El silencio de Gustavo, mi querido güey. Gustavo Adolfo se cayó la boca, obviamente, cada vez que mete la pata y que no puede explicar lo inexplicable. Hay silencio, silencio de guerra y la gente no, la gente habla. Lo que pasa es que él bloquea a todo el mundo. Qué vergüenza que hagas un programa de YouTube, tengas que borrar los comentarios, ¿no? Es horrible. Pero más vergüenza, fíjense aquí, ese es el programa completo. Vean ustedes la cantidad de dislike que tiene. O sea, esto es delicadísimo. Querido Leo, hay varios comentarios, pero a ver si nos puedes, no sé cuál sea el de la foto, señor productor, que nos pueda leer, mi querido Leito. Dale, mi amor. ¿Qué te está pasando, Adis? Y las disculpas, tú y el enano se hacen tontos. Y la televisora, ¿para cuándo saca a este tipo tan grosero? Ándele. Guau. ¿Qué más? Dice Nacho Lozano, debería estar ahí conduciendo en lugar de ese señor. ¿Y lo subieron con Seriani? A él ya lo perdieron, ya se va para Telemundo. Y luego que dice, no dijeron nada de lo de Seriani. Se ve que tuvieron miedo. No, es que ahí fue su jefazo. Ahora vamos a explicar qué está pasando ahí en Grupo Imagen, que es gravísimo, gravísimo. Miren, déjenme comentarles una situación. A mí me parece bien grave, querido. Ok, podemos entender los dislikes, que la gente no lo apoya. O sea, lean ustedes, aunque estén borrando comentarios. Por ahí había un texto que mandé, que decía, aunque borren comentarios, aunque hagan lo que hagan. A ver si lo localizas, Leo, para que lo leas. Pero aquí la situación es que si tú te vas a cualquier programa o a cualquier red del Grupo Imagen, están ahí la gente manifestándose. En todas, en todas las plataformas del Grupo Imagen. O sea, y luego me extraña mucho que en el programa de Sale el Sol, el productor, que se ve que es una persona súper positiva. Escriben a Tobar y todo. Por todo lo que hace, o sea, cómo no hace nada al respecto. Ahí se ve el dedazo del amo. Bueno, ahí está. Laura Zapata lo explica muy bien. A ver qué dice. Ahí está, mi querido. Dale, leito. Dice, bórrame, bloqueame, elimíname, pero lo bruto nunca se les quitará. Qué horror. O sea, la neta. Laura Zapata tiene una teoría de lo que pasó con el abogado y lo que pasó con este ataque incomprensible que no se entendía por qué Gustavo atacaba tanto al abogado de Laura Zapata. Y ahora hay una explicación. ¿Cuál es? Vamos a ver los Twitter, por favor. Miren lo que tuiteó. Bueno, primero tuiteó esto. El gusano traía línea. Se le ve en la entrevista. Que ya bajó. No, consultar su acordeón. Imagen TVMex ha abierto las puertas a los que con cortinas de humo y queriéndome desprestigiar han desviado la atención sobre el delito de lesiones perpetrado en el cuerpo de mi abuela. Bueno, esto es lo que dice Laura. Pero hay otro que asocian al dueño de Grupo Imagen con el dueño de la clínica El Asilo. Con el señor. Con el dueño de Legrán. Fernando, ¿cuál es el apellido? A ver qué dice ahí. Dice Andrés Tortillo, fundador de Legrán, Senior Living, es gran amigo de Olegario Vázquez, dueño de Imagen TV. Motivo por el que Gustavo Adolfo Infante en de primera mano ha defendido a este lugar y atacando a Laura Zapata. O sea, según esto, Gustavo estaba operando como operador para manejar una editorial de amiguismo y de compromiso del dueño de la televisora con el dueño de Legrán. Esto es gravísimo para el periodismo mexicano. Esto hay que denunciarlo si es así. Porque ¿cómo vamos a trabajar en función del amiguismo del dueño que tiene un monopolio de noticias? Bueno, esto es lo que... Gravísimo esto. Esto es lo que dicen, pero aquí como nosotros no somos jueces y tenemos que presentar las dos partes. Aquí en exclusiva, ustedes van a ver si lo ponen en pantalla. Vean, es el amparo que ponen el lugar. Obviamente, todas las familias están indignadísimas de las familias de los abuelitos porque las autoridades llegaron y se metieron al lugar. Entonces, ayer que tuvimos aquí al abogado, él explicó que fue nada más en la recepción. Les vamos a pasar este video exclusivo en lo que yo explico. Aquí la situación es que nos explicaban que la gente que está en recepción, o sea, la gente que trabaja ahí, pues también convive. Porque hacen sus funciones con los abuelitos. Entonces, este video exclusivo es como llegan las autoridades. Y llegan, como los pueden ver, protegidos como astronautas. Pero entraron y esto es lo que les indignó muchísimo. No solamente al señor este dueño, el señor Fernando. También al vocero de todos los familiares, que en este caso es el señor Ernesto Cisnero. Bueno, pero a ver, está claro que esto no se está acusando a nadie. Hay una investigación del ministerio para que se sepa quién es culpable. O sea, no es que caprichosamente se quiera acusar a la... Está abierta una investigación para buscar a un culpable. Puede ser la enfermera, Laura, la abuelita, Thalía. Quien sea que sea el culpable va a salir. Pero aquí no se está culpando a nadie. Se tiene que investigar. Caiga quien caiga, se tiene que investigar. Mientras tanto, los canales de televisión no pueden ensuciar la investigación afavoreciendo un lado al otro. De hecho, nosotros ni siquiera somos... Con Laura no tenemos ni mucha simpatía. O sea, pero hay que poner todas las partes y saber qué pasó. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias!